Y atención, explota el estadio, se viene José María Lucar, el peruano que quiere cambiar de color su medalla ya asegurada. Tiene un bronce, quiere que al menos sea de plata. Se convierte Lucar en la carta fuerte de Perú para tener una mejor figuración en el boxeo. Y aquí está el ecuatoriano Julio César Castillo, Germán Riesco y algunos datos de los peleadores. El local, 11 de septiembre del 92, su fecha de nacimiento, 26 años, 1 metro 86, misma estatura que su contrincante. Pero venció al mexicano Cantabrana Soto para llegar a enfrentar a Julio César Castillo Torres de Ecuador, que tiene 30 años y le ganó a Davis Julio, el colombiano, decisión polémica como decía Marcelo González, para que Perú y Ecuador definan quién se medirá con el cubano Sabón en la final de los 91. Lucar ganó su primera pelea en Managua en el torneo pre-panamericano ante el triniteño Shaqir Fleming y luego perdió ante Davis Julio. Davis Julio que luego avanzó y perdió con este hombre Castillo, quien finalmente se tomó revancha de Davis Julio, ya fuera del torneo. Llegó a la final de Managua con Erisdán Bisabón, que le ganó por RSC, faltando 3 segundos para terminar la pelea. Veremos qué pasa con este combate semifinal que busca un oponente para Erisdán Bisabón. Árbido de Trinidad y Tobago, todo listo, entusiasmo en las gradas por el peruano Lucar. Pelean el surdo ecuatoriano Castillo en el diestro peruano Lucar Jaimes. Tiene más oficio Castillo, más torneos disputados, más rivales de calidad, por eso es favorito. Poco por ahora. Valucar, queda abajo, queda arriba. Lo hace Demir Castillo que acierta con un uppercut y lo traba. Cada resto del peruano, o de los peruanos, es peligroso, ¿no? Va a partir del lugar de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sacó bien con el uppercut, de derecha trabó el ecuatoriano. Se queja de piso con Castillo. Cruzo a la derecha, falla. Duelo sudamericano en la semi de los 91. Luego se vienen los más grandotes, los súper pesados. Bueno, 1-2 del ecuatoriano. Se lo ve más aplomado al de azul. Vamos a ver, ahí está a la izquierda también. Ahí demuestra su sapiencia. Julio Castillo. Zona derecha. De Lucar. Pero no hay precisión ni profundidad por ahora, salvo las ganas de ir al frente, de buscar de Lucar Jaimes. Ahí metió la derecha recta. También abajo. Entusiasma a sus seguidores. Julio César Lucar Jaimes. Buen pasaje de Castillo allí. La experiencia, ¿no? Como se lo sacó encima con un cross de derecha y después lo castigó abajo para sumar. Más claro el ecuatoriano, que ahí falla impurosamente la zurda. Cross de derecha de Lucar Jaimes. 1-2 de Castillo que queda en el aire. Castilla con la derecha arriba, dos veces el peruano. Desfesteja el público. Con un golazo de Paolo Guerrero en el Nacional de Lima. Cross de derecha de Castillo. Se terminó el round. Riesco. 10-9 para Castillo. Fue más claro el ecuatoriano. Colocó los mejores golpes. Más allá de algún impacto del hombre, que tiene un puño tratado en el cuello, justamente. Ahí lo vemos al local. La tranquilidad de la esquina ecuatoriana. Las reiteraciones. Va hacia adelante el peruano, como casi todo el round. Lo separa Castillo para tirar un muy buen ápercal de derecha. Mucho de los auténticos decadentes, de fondo. Ahí en el coliseo Miguel Grau. Está muy bien. Como la combinación por dentro de Castillo. Insisto, en mi opinión, fue el más claro. Trabajando bien por el medio de la guardia del peruano, que ahí cerró con una buena derecha. Y con esa cara también absorbió el cross hurdo de su rival. Bueno, Marcelo se vendrá el segundo de tres, buscando el rival de Sabón. Segundo round. Ya se vienen los grandotes, los más de 91 kilos. Obviamente, también acá hay presencia cubana con Daniel Peró. Se va a enfrentar a Richard Torres Jr. de Estados Unidos. Pero antes, Cristian Salcedo, de Colombia. Cruzará guantes con Ricardo Damian Brown, de Jamaica. Si Peró gana, habría dominio absoluto o presencia total de Cuba en las finales de las categorías en las cuales se presentaron hasta hoy. Porque habrá todavía otra segunda tanda de semifinales, las que caerán en los combates decisivos del viernes. Sigue trabajando de afuera y con acierto Castillo. Ladrillazo de Lucar. Sabe más el ecuatoriano. El público sigue entusiasmado. Tuvo algún que otro acierto. El peleador incaico que ahí recibe dos derechazos muy certeros. Se despertó con todo Castillo. No toquetea el árbitro. Otra vez le llama la atención por la cabeza. Y el sí se puede. Se aparece cuando las cosas no están del todo bien. La gente advierte el dominio absoluto de Julio Castillo. Uno, dos. Del ecuatoriano. Ese el usa, ¿no? Derecha de Lucar. Cada toquecito del peruano. Acompaña un modular del público. Pasa de largo allí Castillo. Se le enojó el peruano, pero en los has ayudan dos golpes. Con izquierda, con derecha. Y lo traba. Castillo con oficio. Cuando intenta acortar Lucar Jaimes. El árbitro siempre con presencia destacada. Como todo refería Aiva. Mucha seña, mucho conciliábulo. Centro de rim para los dos. Sur de abajo de Castillo. Derecha arriba de Castillo. Y otra vez el árbitro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nadie entiende nada. Derecha arriba. Cansado de Lucar ya. Dos golpes de Castillo. Y un tercero cerrando la vuelta. Diez nueve, veinte, dieciocho. Todo de Castillo. Que en este segundo asalto sacó ciento por ciento la ventaja. Comparado al round inicial. Ahí lo vamos a ver. El peruano está bien por dentro. Como en primer asalto. Pero también. Desde afuera. Y boxeando con efectividad. Superando al peruano Lucar. Fíjense. En el flinch. El peruano. Clodo de derecha. No tiene que entrar por el medio. También lo hace. Con ese efecto. De izquierda arriba y abajo. Ahí. Esa me la pensó. Un golpe bajo. El peruano y su impotencia. Dejándose. Por uno de los golpes. Que fue bajo. Es cierto. Pero el ecuatoriano le pegó varios. En este segundo asalto. Últimos tres minutos. Dos de los 91 kilos en semifinales. Perú por el milagro. Castillo por ahora. Para nosotros. Se encamina. Hacia el combate decisivo. Ante Erisland y Sabón. Sigue yendo al frente el peruano. Castillo con la derecha. Falla el local. Otro 1-2. El ecuatoriano. Hace la bicicleta de Mohamed Ali. Agrandadísimo Castillo. Su victoria ante un duro oponente. Como Julio. Que para nosotros fue injusto. Insisto. Ahora está. Boxeando. Con su oficio. Muy confortable. Bueno. 1-2. Perfecta. A la izquierda. Casi, casi. Zapatea. El peruano. Que prácticamente está poniendo la cara para que le lleguen los golpes de su oponente. A quien le piden tranquilidad en la esquina. Lo traba el peruano. Castillo aprovecha la fricción para pegar. Abre los brazos como diciendo yo no fui. Y sale y pega. El peruano. Claro. Porque le explican al peruano que el que está trabando es él. Buena derecha. Zurda. Ya entra en el terreno de la exhibición. Derecha arriba de Lucar. Dos zurdas rectas de Castillo. Sale por piernas. Contragolpea. Quedan trabados. Exhibición con efectividad y variedad de golpes. La de Castillo. Que fue de menor a mayor. En mi opinión hasta ahora ganó los tres asaltos. Y o de menor a mayor porque en el primero no fue tan clara la diferencia como en el segundo. Sobre todo. Y en el tercero también estamos viendo. Pese a que el peruano va hacia adelante. Tira. Tira ladrillazos. Y deja todo en el aire. No rama lazos. Se queja. Castillo se ríe. Lo saca más de quicio. El pujilincaico. Impotencia absoluta. Le queda menos de un minuto para producir un milagro. Derecha arriba de Lucar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes de Castillo. Un par de ellos imperfectos pero han llegado varios. Lo traba el peruano. El público entusiasmado. Creo que no sabe realmente lo que está pasando ahí arriba. Un puñado de segundos le queda en el match. Derecha arriba de Lucar sin efectividad. Se va la pelea. Buena la derecha de Castillo. Metió también su derecha a Lucar. Logra buconea. Festeja que tocó con esa mano. Y Castillo cerró la pelea con una derecha. Se terminó el combate. No habrá final para Perú. Creemos, ¿no? Sí, esperemos, ¿no? Clarísimo. Para ser justo. Sí, sí. Debe haber sido hasta ahora de los nueve combates que vimos. Vamos donde más amplitud hubo, tal vez, entre uno y otro. Esa es de la cruz. Sí. Pero tuvo ese corte. Sí, sí. Música futbolera. Ese tema siempre lo colocan antes de los fallos que involucran a boxeadores peruanos. Canti de golpes que acertó Castillo. Contra su rival que tiraba solo como alto reflejo, ¿no? Por eso la amplia superioridad y el fallo oficial. El nuevo finalista en la categoría de los veintiún kilogramos. Ganó Ecuador. Aplaude el peruano. Hay final en los noventa y un kilos varones. Eris Landis Abón. Va a pelear el jueves contra Julio Castillo de Ecuador. Se vienen los noventa y un kilogramos. Y luego de esas dos peleas, ya estará en el ring la argentina Leonela Sánchez. un aplauso por favor. ¡Aplausos! 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 ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que apudiste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?